Hoy voy a estar presentándoles un nuevo proyecto en el canal Así que bueno, vamos a revelar el gran auto Porque está salvado una Coupé Nissan 200 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!